Este fin de semana estuve hablando de política con mucha gente, pensando que bueno, ya a una semana de las PASO iban a tener más o menos digerida la cosa, y fui preguntando ¿Qué onda vos? ¿Y qué pensás? ¿Y quién votarías? ¿Por qué? ¿Qué te parece que podría pasar después de las PASO? A la mayoría de la gente la encontré en pelotas, sin el más mínimo interés por lo que va a pasar, efectivamente, dentro de una semana, y me encontraron a su vez, ellos y ellas a mí, sin mucho argumento en contra, sin mucho para decirles, para convencerlos de que se involucren, de que lean, de que se interesen, porque la verdad hay muy poco en qué interesarse. Estamos ante una campaña en la cual muy pocos explicitaron propuestas, nadie dio un horizonte de futuro más o menos sólido, y especialmente las dos principales fuerzas políticas, las que surgieron de las cenizas de la explosión de 2001, no consiguen convencer de que no van a volver a hacer lo que ya hicieron en estos 20 años. Que obviamente timien a ese tercio del padrón, que con menos de 40 años, bueno, va a inclinar decisivamente la elección. Claro, ese desinterés, esa falta de ganas, hizo que la manifestación en todas las elecciones que hubo ahora, hasta ahora, este año, la manifestación más nítida, más concreta, fuera el desinterés, y ese desinterés fue abstención. Estamos en las elecciones con menos afluencia a las urnas, desde la vuelta de la democracia. Parecía que iba a ser difícil superar las de 2021, que ya tuvieron muy poca gente, que pensábamos que, bueno, era cuestión de la pandemia, pero no, bajamos un escalón más. Y entre toda esa gente con la que hablé, hablé con una nena de 17, que quiero mucho, cuya identidad no voy a develar, pero que me interesaba especialmente saber a quién votaba. Y me respondió, por ahora, a ninguno. Y claro, a mí me gustaría que estuviera más involucrada, que le fuera la principal preocupación, que me preguntara, que me pidiera conocerlos, que me pidiera datos de cada uno de ellos para evaluarlos. Pero la verdad, tampoco la culpo. A esa edad, los intereses son muy volátiles, y si algo le quedó claro de su experiencia cotidiana, desde que tiene uso de razón, manejo de dinero y demás, es que la política no consigue solucionar los dramas de su época. No atiende los problemas que le parecen a ella importantes, la salud mental, la ansiedad, la gente a la que le pegó mucho la pandemia, los vínculos. No resuelve problemas estructurales que también a ella le afectan la vida, como la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, que no le permite volver sola a casa a cualquier hora por su barrio. Pero sobre todo, sobre todo, lo que no hace es sacarla de la incertidumbre. Un informe sobre una encuesta que hizo la semana pasada la consultora Sentimientos Públicos, que obviamente incluye guarismos también de intención de voto, pero ya no los voy a reproducir, porque ya no se pueden difundir encuestas, habla sobre algo más interesante todavía que a quién va a votar. Habla sobre cómo llegamos a las urnas, con qué onda, con qué mood, por decirlo de algún modo. Y es una encuesta, además, online, hecha sobre un montón de casos, 3.500 casos, a nivel nacional, hasta la semana pasada, hasta el 3 de agosto. Y hay algunas preguntas que me parecieron especialmente reveladoras de por qué esta nena dice que hasta ahora, por ejemplo, no va a votar a ninguno. O por qué la mayoría de la gente con la que hablé todavía no tiene resuelto su voto a muy poco tiempo de llegar a las urnas. La primera pregunta que me llamó la atención del sondeo es esta. ¿Qué palabras, le preguntaron a estas 3.500 personas, qué palabras caracterizan mejor la situación económica actual? Casi la mitad, 47%, respondió incertidumbre agotadora. Un poquito más de un tercio, un 37%, respondió camino al abismo. Y un 15%, muy minoritario, respondió crecimiento silencioso. Ese último reducto es el que nuclea a todos los votantes oficialistas, pero es muy pequeño. Con lo cual, la perspectiva que tiene el oficialismo en las elecciones, bueno, entra en un lugar crítico ante lo profundo de las otras dos aseveraciones, ¿no? Incertidumbre agotadora y camino al abismo. Otra que me llamó la atención es la pregunta sobre el paisaje económico, porque le preguntaron a estas 3.500 personas si tuvieras que elegir un paisaje económico para los próximos años. ¿Con cuál de estos que aparecen a continuación te quedarías? Una nueva ley de convertibilidad y que se abran las importaciones para bajar el precio de la ropa y los electrodomésticos. Ese fue el que más votos obtuvo, 36%. Dolarización, eliminación del Banco Central y que el Estado eche a la mitad de sus empleados. Una cuarta parte de las respuestas, 26%. Otra, que la inflación siga alta, el dólar un poco más caro, pero las tarifas permanezcan más o menos estables y no haya devaluación. 20%. Ahí podrían inscribirse parte de los votantes oficialistas. También en el último, devaluación pero ya sin inflación. Ese tuvo 18% de las adhesiones. Claro, son formas todas de depresión o de bajón, ¿no? Como la sensación de no hay salida. Y así es como vamos a votar. Lo que pasa es que también hay un recuerdo distorsionado a medida que pasa el tiempo que nos hace expresarnos electoralmente por fuerzas que reivindican a anteriores gobiernos también. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la pregunta por la presidencia en la cual vos y los tuyos tuviste el mejor nivel de vida. Y en esta encuesta los que responden más, el presidente que más respuestas obtiene es Néstor Kirchner. 25%. A pesar de que en el gobierno de Néstor Kirchner no se vivió especialmente bien. Era un gobierno que recién empezaba a salir de una pobreza pasmosa, con salarios bajísimos. Pero claro, todo el tiempo mejoraba. Entonces por eso a Néstor Kirchner le va mejor que a Cristina, que saca el 21% de las respuestas para la pregunta ¿con qué gobierno viviste mejor? ¿Por qué pasa eso? Porque dado que Cristina tuvo momentos de mucho mejor salario, por ejemplo, que Néstor Kirchner. Bueno, porque con Cristina hubo picos de inflación, hubo bajas del salario, hubo aumentos de la pobreza. No fue todo el tiempo mejorando. Carlos Menem está detrás con un 19% de los votos y Mauricio Macri detrás con un 17,3%. Después aparece la dictadura con un 9%. O sea, hay gente que responde cuando le preguntan ¿cuándo viviste mejor? Un 9% todavía responde durante la dictadura militar. Pero la que más me llama la atención de todas es esta que te voy a contar ahora. Una pregunta sobre la situación tuya y la de tus padres. La pregunta es ¿cómo considerás que fue, es o será tu situación económica comparada con la de tus padres en el momento de su adultez? Y esta es una pregunta clave, porque es una pregunta sobre la deriva del país y es una pregunta sobre el ascenso social. Un sueño que la democracia durante algunos años le pudo dar a los argentinos, pero en este último tramo no. En estos 40 años lamentablemente no. El 50% cree que su situación va a ser durante toda la vida peor que la de sus padres. Un 22% cree que va a ser pareja y solo un 28% cree que va a ser mejor. En ese pesimismo estructural, en esa resignación a que vamos a vivir peor que nuestros viejos, cosa que es una cagada porque nuestros viejos vivieron mucho peor, mucho mejor digo que sus padres. Mi papá es primera generación de profesionales, seguramente los padres de muchos de los que están escuchando y muchas también lo son. Gente que se pudo hacer su casita, que se vino de provincia o que se fue a algún lugar y se hizo su vida, se consiguió su situación, pararse en una situación familiar. Bueno, es lo contrario a la incertidumbre de la que te hablaba al principio de esta columna. Esa incertidumbre agotadora que dice casi la mitad de la gente que vive ahora antes de llegar a las urnas es la que también explica esa apatía, ese desinterés, esa mirada tan a la distancia de los políticos y de la política. Y eso, por supuesto, es una deuda de esta dirigencia. Una situación como la que estamos viviendo ahora, una situación en la cual a nadie le importa lo que vaya a pasar el domingo que viene, es a la vez una situación en la cual el menú que desplegó la política no es lo suficientemente interesante. Lamentablemente llegamos así. Faltan seis días y hay un montón de gente que sigue diciendo, ¿y a mí qué? Va a pasar cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berco.